Carlos Bacamancheno fue posesionado como el nuevo fiscal general del estado Asienten a cuatro los militares muertos tras el accidente de un vehículo oficial en Morona, Santiago Lenín Moreno se reunió con los miembros del alto mando militar en torno al proceso de modernización de las fuerzas armadas Entre abrazos, fotografías y hasta lágrimas, Asamblea Nacional terminó su periodo legislativo 2013-2017 Los nuevos asambleístas se posesionarán este domingo En lo internacional se revelan impactantes imágenes del tiroteo entre militares y ladrones de gasolina que dejó 10 fallecidos en México Jueves 11 de mayo de 2017, amigos bienvenidos a su informativo El Comercio TV Es un gusto informarles nuevamente con lo más destacado en esta jornada Aquí nos vemos Más adelante les tendremos la hermosa historia de estos pintivizos Estuvimos cuando nacieron, ahora tienen 8 años No se lo pierdan Ahora les informamos que como inconstitucionales calificada la aprobación del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana Porque su creación no estaría contemplada en la constitución Se prepara una demanda de inconstitucionalidad El general Paco Moncayo prefiere no hablar como ex candidato a la presidencia de la república Sino como ex jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas Para con la constitución en mano Rechazar la aprobación en la Asamblea Nacional Del Código de Entidades de Seguridad El artículo 158 dice Las fuerzas armadas y la policía nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos Usted cuando es presidente no deja de ser ciudadano Cuando es nieto no deja de ser ciudadano Fuerzas armadas y policías son las responsables Esto frente a la posibilidad de crear el servicio civil de protección pública para las altas autoridades del régimen En la actualidad Esta actividad está a cargo de miembros de la policía nacional y fuerzas armadas Que suman 1238 El ex asambleísta Ramiro Aguilar Quien también participó en las últimas elecciones como candidato a la vicepresidencia Refiere que esta intención No es nueva En el 98 La constitución le daba la facultad al fiscal Para crear el cuerpo policial especializado En el 2008 Ni siquiera abre esa posibilidad Es decir ¿Quiere usted cuidar la seguridad ciudadana? Perfecto Pero eso es responsabilidad de la policía Sin embargo Aguilar expresa que no se puede comparar al servicio civil de protección pública Con grupos que actúan en otros países Es una ley inconstitucional Que tampoco tiene que ver Con estas quejas de planeradas políticas Que han hecho de que son los colectivos chavistas No, no, no Son cosas distintas Completamente diferentes Los colectivos chavistas son paramilitares Para policiales Moncayo tiene otra lectura En Venezuela donde hay fuerzas armadas chavistas Vea usted como viven Aquí hay que evitar que hayan fuerzas de seguridad Con partido, con ideología Los dos coinciden En una sola salida Para que no entre en vigencia La creación del servicio civil Presentar una demanda de inconstitucionalidad Ante la corte constitucional El presidente Correa Seguramente se irá aprobando la ley Pero yo tengo la impresión De que el presidente Moreno Una exceposición O no la aplicará O es un efecto Y será O al menos verá con buenos ojos Que se demande la inconstitucionalidad Informó Héctor Romero La Asamblea Nacional Posicionó a Carlos Baca Mancheno Como el nuevo fiscal general del Estado Luego de la renuncia de Galo Chiriboga La posesión se dio en medio de críticas De los legisladores de la oposición Apenas arrancaba la sesión En la que tomaba juramento Carlos Baca Mancheno como nuevo fiscal Y las legisladoras Cristina Reyes Y Magali Orellana Exhibían un cartel por todo el plenario Con un mensaje En el que exigían la lista de Odebrecht Y un fiscal independiente Y no correísta Esto en medio de las pifes Y el rechazo de la bancada oficialista El cartel yo no sé por qué tanto les ofende Aquí dice que queremos la lista de Odebrecht Que no queremos más corrupción en el Ecuador Una corrupción que ha sido Alcahueteada por este gobierno Y que no queremos un fiscal correísta Queremos un fiscal independiente Para cubrir el rechazo de los opositores Los gobiernistas hicieron una larga pila Para abrazar y felicitar a Baca Mancheno Por la transparencia Y por una lucha implacable En contra de los corruptos Si juro señora presidenta Acá defienden la designación Del nuevo fiscal Y rechazan las críticas Que se han vertido en contra de Baca Que fue asesor cercano Del presidente y militante activo De Alianza País No podemos adelantar criterios Porque ni un mujer está posicionado Y estamos elocurando De que cómo va a actuar El señor acaba de hacer un juramento Ojalá que ese juramento Que acaba de hacer No sea para persecuciones Con fines políticos Sino que sea realmente Para cumplir con el mandato constitucional Y para perseguir Y castigar a los corruptos En una justicia Que también está seriamente cuestionada Es que en manos de Baca Están investigaciones De casos de corrupción Generadas en el actual gobierno No, el caso Petroecuador Y Odebrecht Son algunos de ellos Aspiramos que el nuevo fiscal Actúe con celeridad Con transparencia Con seriedad El flamante fiscal Asegura que trabajará Para garantizar Que los casos sean resueltos Promete Una fiscalía De puertas abiertas Que les voy a mostrar Y les voy a compartir A ustedes Algunos de los elementos Estratégicos de la gestión Que va a desarrollar la fiscalía Pero en la bancada de país Hubo también críticas Para el fiscal saliente Varios legisladores Califican a la gestión De Galo Chiriboga Como deficiente Yo no quedo satisfecho Con el trabajo Creo que quedo debiendo mucho Al país Porque muchos cálites No se han dado la agilidad Que en verdad Debía haberse dado Luego de la ceremonia En la asamblea Carlos Baca Mancheno Asumió su despacho En la Fiscalía General Del Estado Informo Javier Gallo Este jueves culminó El periodo legislativo 2013-2017 Entre abrazos Fotografías Y hasta lágrimas Los legisladores Se despidieron Antes de culminar La sesión de la asamblea Se aprobaron Las reformas A la ley legislativa Se espera Que este domingo La nueva asamblea nacional Tome posición Era el último día De actividad Desde la actual asamblea Antes de clausurar Las sesiones Los asambleístas Aprobaron Las reformas A la ley legislativa Entre otras cosas Se establecen Sanciones A los legisladores Que no asistan A sesiones Del pleno Y de las comisiones Además de que se Incremente El monto De viáticos Para los asambleístas Del exterior Que se puedan Tener beneficios Adicionales En cuanto A el incremento De los valores Que reciben Por el transporte Los asambleístas Del exterior Tras aprobar Estas reformas La sesión De clausura Con unas breves Palabras De la presidente Que agradeció El trabajo Efectuado En estos cuatro Años De periodo Gracias por el aporte De todos Gracias por los momentos De tensión Gracias por los momentos De amplia y ardua Discusión Pero sobre todo Gracias por la coherencia Por la lealtad Por el trabajo Cumplido Y por poder mirar De frente siempre Y a los ojos De nuestra ciudadanía Después de haber sido Con esta patria ecuatoriana Y con los procesos Que llevamos Como bandera de lucha Absolutamente coherentes Y leales De allí A las felicitaciones Los abrazos Las fotos Y hasta las lágrimas Asambleístas Gobiernistas Y de oposición Se fundían En abrazos De reconocimiento Acá A los 137 legisladores Se les entregó Un recuerdo Por parte de las autoridades Además De que cada uno De ellos Recibiría Una remuneración De cerca de 5 mil dólares Como liquidación Y con una presentación Artística El periodo 2013-2017 De la asamblea Fue clausurado Muchos de los legisladores De las bancadas De oposición Y oficialistas Ya no retornarán A la próxima asamblea Así se despide Esta legislatura Que mantuvo Una mayoría De 100 asambleístas Del oficialismo Y que aprobó Más de 65 leyes Muchas de ellas Muy polémicas Informo Javier Gallo El presidente Electo Lenín Moreno Dialogó este jueves Con Quito Con miembros Del alto mando militar En torno al proceso De modernización De las fuerzas armadas Y el aporte De la institución Al proceso De desarrollo Nacional En dicha reunión Las autoridades Del comando conjunto Reiteraron su vocación Democrática Y su apoyo Al nuevo mandatario Le entregaron además Un informe De la situación Operativa Estratégica De cada una De las ramas Por su parte Moreno De igual forma Ratificó su compromiso De mantener conversaciones Permanentes Y directas Con la institución Militar Ahora les contamos Que el debate Sobre la corresponsabilidad De los padres Y madres En el cuidado De los hijos Se profundiza Dos agrupaciones Con puntos de vista Opuestos En torno al tema Han surgido en el país Y a través de las redes sociales Difunden sus posturas En las redes sociales Se abrió el debate Sobre la corresponsabilidad Parental Y las pensiones Alimenticias Las madres Que integran La plataforma De derechos Por un amor Responsable Dicen Que la tenencia Compartida No debe ser impuesta Sino consensuada Lo primordial Es que se escuche La opinión De los niños Los derechos De nuestros hijos Sobre todo No es cuestión De derechos De papás O de mamás Que no los estamos Desconciendo Pero la prioridad En estos momentos Son nuestros niños De otro lado Coparentalidad Ecuador Es un grupo de padres Que promueve la corresponsabilidad Piden que papá y mamá Asuman los costos De manutención Así como los cuidados De los niños Somos mucho más afectivos Que nuestros hijos Queremos ser parte De la vida De nuestros hijos Sus propuestas También se difunden En las redes sociales Ellos mantienen Reuniones permanentes Y otro de los temas Que analizan Hacen el aprecio Por falta de pago En las pensiones La gente de coparentalidad Dice que se racionaliza Esta medida Para quienes no alcanzan A cubrir las obligaciones Porque hay casos De desempleo Las madres de la plataforma Opinan lo mismo Nosotros tenemos Que no se elimina Pero que si se puede Dar alternativas Porque también es cierto Que si hay casos En que existen Personas que no han Encontrado trabajo A pesar de haberlo buscado La gente de coparentalidad Insiste en que se divide El pago de pensiones Entre progenitores Porque hay casos De papás Que perdieron sus empleos Y atraviesan Una situación económica Difícil Pero compartamos Este tema Porque si no Yo no tengo Donde estar viviendo Tengo que pedir Prestado un cuarto Para poder vivir De momento Cada grupo Continúa presentando Sus propuestas En redes sociales Y también organizan Reuniones de trabajo La plataforma Está a la espera De una reunión En la presidencia De la república Para que se escuchen Sus planteamientos Reportó Diego Bravo El ministro de defensa Ricardo Patiño Visitó en el hospital militar A los heridos Del accidente registrado En Gualaquiza El estado de salud De uno de los soldados Escrita Hasta el hospital De las fuerzas armadas Llegaron 22 heridos Del camión militar Que se volcó En la ciudad De Gualaquiza Lamentablemente Por las condiciones críticas Y la gravedad De las lesiones Dos fallecieron En dicha casa De salud Ya no se pudo hacer Mucho Porque La La Eran pacientes Demasiado críticos Los otros dos murieron A los pocos minutos De que se registró El accidente de tránsito El accidente de tránsito Los fallecidos Son el sargento Primero Osvaldo Juan Chinquías Conscripto Elvis Labrán Mercado Zambrano Conscripto Dalton José Elginchuk Y marca Y cabo Segundo Alfredo Fabricio Chispón Cusco El desfile Era hoy Pero ayer Iban Porque tienen que hacer Prácticas Con los Tornos En el hospital De las fuerzas Armadas Aún permanecen Bajo observación Médica 20 uniformados Desde el número 19 Están en recuperación Positiva Pero la situación De uno de ellos Preocupa A las autoridades Permanecen en el área De cuidados intensivos 19 heridos Que están estables Que están en observación Algunos Lo que significa Que en pocas horas O en días Ya serán dados De alta Un grave Que tenemos Que esperemos Y estamos pendientes De que resultados Tenemos con ellos Mientras Hasta el departamento Forense de la policía Llegaron familiares De los dos militares Que murieron En el hospital De las fuerzas armadas Cerca del medio día Salieron los cuerpos El conscripto Dalton Ollín Fue llevado Hasta la provincia Del Guayas Mientras el cabo Segundo Fabricio Chispón Cusco Aloja Hay un seguro Que se establece En nuestra propia ley Hay recursos Que ellos tenían Ahorrados Hay recursos Para la mortuoria Todo esto Está atendido El ministro Patín Expresó Que revisará La manera Como muchas veces Los soldados Se movilizan A diferentes puntos En el caso específico Del accidente En Gualaquiza Los uniformados Viajaban En un camión Lo veremos Inmediatamente En el tiempo Que me queda Todavía Para ser ministro De defensa Por supuesto Que lo voy a hacer Debía de siempre Haber un protocolo Adecuado Para proteger La vida Y la seguridad De los militares En Quito Informó Iván Casamín Una mujer De 69 años Murió atropellada En la avenida Loy Alfaro En el norte de Quito El hecho se produjo Aproximadamente A las 6 de la mañana De este jueves El vehículo Involucrado En el accidente Se dio la foto Tendida Tendida a un costado De la avenida Loy Alfaro En el norte De la capital Y dio el cuerpo Sin vida De la mujer De la tercera edad Que según testigos Intentó cruzar La calzada Cuando en cuestión De segundos Habría sido Embestida Por un vehículo De mañana A las 6 Es que ha sido El accidente De la señora ¿Qué carro Le arrollaría Al ese Si no puedo decir No se sabe ¿Qué carro es? Cuando llegué La señora Se encontraba ahí Tirada Es un atropello Consternados Moradores del sector Indicaron que la mujer A la que conocían Por años Trabajaba como recicladora Trabajadora Buena persona No ha sido mala La señora Inmediatamente Corrida la voz De lo sucedido Familiares consternados Llegaron al sitio Comprensiblemente No podían creer Lo ocurrido Tiene una edad De 69 años Se hizo femenino Y ya estaban Quieres familiares Para continuar Con el trámite legal Para poder retirar El cuerpo posterior De la necrosis Hasta el lugar Llegaron agentes Del servicio De investigación De accidentes De tránsito CIAT Quienes por más De una hora Acordonaron el sitio Y levantaron Todos los indicios Que contribuyen A esclarecer Esta muerte Tenemos que investigar Con el video Porque en el momento No se encuentra El vehículo aquí El vehículo Se ha dado a la fuga Ahorita se están Investigando En la parte de allá Hay una cámara Ojalá el señor Pueda colaborar Con todos los datos Para ver lo que sucedió El cuerpo fue levantado Por medicina legal Y trasladado Hasta la morgue Para los trámites De ley En que informó A Diana Rojas Mientras que En la parroquia De Borbón Provincia de Esmeralda Su operación militar Permitió el decomiso De varios kilos De marihuana y cocaína En dos allanamientos Una persona fue detenida Les sorprendieron dormidos Cuando menos se lo imaginaban Los marinos Estaban adentro Información de inteligencia Del ejército Revelaba Que en una finca Ubicada en la parroquia De Borbón De forma clandestina Almacenaban sustancias Sujetas a fiscalización De manera simultánea Llenaron dos casas De construcción mixta Una de ellas Tipo Granja En la que encontraron Una funda Que guardaba Varios bloques Forrados con cinta De embalaje Se ejecutó una operación Militar En el sector De Puntepiedra En Borbón Del cantón De Loyal Faro Provincia de Esmeralda De igual forma Al interior De la otra vivienda Luego de una búsqueda Minuciosa Fueron apareciendo Envolturas Y pequeñas fundas Que contenían Un polvo blanco Así como una sustancia Verdosa De las investigaciones Presumen Que el lugar Era aparentemente Utilizado como centro De acopio Para luego enviar La droga Sea por tierra O agua A otro punto De la provincia De Esmeraldas Se entiende Que esta droga Es ingresada Hacia el centro Del país Y muchas veces Como hoy conocemos Por medios De información De que Uno de los países Con un alto consumo De la marihuana Sobre todo Es nuestro hermano País de Chile Presumen Que la droga Ingresaba desde El vecino País del norte Borbón Es una parroquia Del cantón El Hoyal Faro Ubicado En la línea De frontera En esta ocasión La búsqueda De inteligencia Evitaron Que 39 kilos De droga Lleguen A su destino La armada A través Del comando De operaciones Norte Entregó A la policía 15 bloques 9 de cocaína Y 6 de marihuana Así como Las 109 dosis Que decomisaron En horas De la madrugada Intensificar Intensificar El control Militar Con los medios Disponibles Los recursos Disponibles En este sector Fronterizo Como lo manifestaba Tanto en el cantón El Hoyal Faro Como en el cantón San Lorenzo En mitad de que Es una frontera Permeable Donde se identificaron Ilícitos Operación militar Que terminó Cuando llegaba El nuevo día Una persona Fue detenida Como sospechosa De estar A cargo De la mercadería Prohibida Informó Iván Casamen El municipio De Egito Entregó La ayuda humanitaria A la familia Afectada Por el colapso De una casa patrimonial El siguiente proceso Será proporcionar Ayuda psicológica A las personas Implicadas en emergencia Y contribuir A su reinserción Alimentos Útiles De asedio Y vestuario Es parte De la ayuda Que recibió La familia Afectada Por el colapso De parte De una vivienda Patrimonial En el barrio De San Sebastián De aquí A través De los compañeros Vamos a hacer Las sesiones Para llevarlos A un albergue Temporalmente Hasta ver Obviamente Cómo podemos Ficionar El tema De su vivienda Como tal Esto Tras de emergencia En la que Tres personas Y una mascota Entre ellos De una menor De edad Quedaran atrapados Entre los escombros Gracias a la pronta Intervención De la policía Metropolitana Y el cuerpo De bomberos Ahora incluso Se cuentan Experiencias De tránsito Sacaban sus brazos A la señora Otra gente A la niña Y ella era Abrazada a su perro Con su perro Todo el tiempo Nosotros le decíamos Y que por favor Nos entregue el perrito Y ella lo abrazaba Muy fuerte Incluso en la ambulancia Ingresó con el perrito Y reclamaba por su potosa Eso Eso indica La nobleza De esta niña Los buenos sentimientos Y de un corazón De esta niña Personal de las instituciones De respuesta Y socorro del cabildo Acompañarán a la familia Hasta su reinserción social Iniciar el proceso De ayuda De tres meses De arriendo El menaje De cocina Y la reunificación Familiar Le vamos a dar El apoyo psicológico Esta fue la emergencia Número 780 En lo que va del invierno En Quito Las autoridades Recomiendan Realizar periódicamente Mantenimientos De las estructuras Y comunicarse Al 911 Ante cualquier anomalía Dejar abandonada Una casa 30 años Y convertirlo En un riesgo Para la vecindad En realidad Que es muy preocupante Recordemos que Hay un código Integral Un código Integral Penal Que inclusive Por este tipo De negligencias Los venidos Podrían terminar En la cárcel 30 mil De los cerca De 2 millones De dólares Del fondo De emergencia Se han destinado Para socorrer A las familias Damnificadas A causa Del inclemente Invierno En la capital Informó Sofía Vintinita Aproximadamente De 100 familias Fueron evacuadas De la comuna Daular Perteneciente A la parroquia Chongón En Guayaquil Debido a las Inundaciones Provocadas Por las recientes Acá en Daular Los moradores Dicen que Solo les hace Falta el traje De baño Para estar Completos Pues con las Últimas lluvias Registradas La comuna Está inundada Y su vía Principal Se aseneja A una piscina Del aguacero Que Que provocó Ayer El invierno Claro Estamos aquí Mira Inundados Y esperando Una ayuda Aquí Que nos apoyen Dicen que esto Ya no es nuevo En el sector Pues cada año Con la llegada Del invierno Se repite esta situación Aunque aclara Que esta vez Se ha tornado Más preocupante La otra vez Estuvo Pero no No se llenó No fue así Sí, claro Y ahora Y una vez Miren lo que estamos Y ya es Este mes Que ya no Casi ya no hay Ni lluvia No hay lluvia De su cuenta La lluvia de anoche También los afectó Me imagino Todo, todo, todo Para algunos habitantes De la comuna Daular La realidad Es igual Tanto afuera En la calle Como dentro De sus viviendas Solicitan el relleno De este sector Cien familias Han sido evacuadas De esta zona Y esto es que recién Comenzaba Comenzaba A subir salado Y una vez Que el salado Comenzaba a subir Para arriba Esta agua Se destanque Y no, no corre Ya más o menos Gómez de cinco horas Tarde Y si Dios quiere No llueve Va a comenzar A subir de nuevo Una cómoda Me parece que está Se lo estando aquí La cajonera ¿No? Aquí los colchones La cómoda Los tanques de gas Se encontraban Sobre el agua Piden ayuda A las autoridades Ayuda de relleno Para que el dono Adontemos Este cajo Esperan que la época De lluvia Se termine pronto Para que todo Regrese a la normalidad Informó Julio César Saoja Más de hora y media Después de lluvia Sorprendió A varios habitantes De Porto Vie Algunas calles Resultaron inundadas Y otras afectadas Por el lodo De las quebradas Según reportó El sistema EQ911 Así quedaron inundadas Varias calles De Porto Viejo Tras hora y media De fuerte lluvia En la capital Manavita Calles céntricas Llenas de agua Y lodo Y personas que Limpiaban sus aceras Por las fuertes lluvias La lluvia Sorprendió A diferentes habitantes De esta ciudad Que incluso Estacionaban los carros En media vía Para que el agua No ingrese A sus hogares Mayo es un mes Donde las lluvias Son menores Pero el fuerte temporal Aún continúa Otros cruzaban Las calles Sin importar El riesgo Debido a las alcantarillas Colactadas por las lluvias Según el reporte Del ECU911 Las calles afectadas Fueron Vicente Macías 15 de abril Y Ciudadela Los Tamarindos De ahí casi lo vio Como hora y media Pero igual estamos ahí Gracias a Dios Dice que el municipio Está muy bien aquí Dice pero Es la misma cosa Compañerito Desde la provincia De Manaví Informó Johnny Armentaris Seguimos recorriendo El país Moradores de la cooperativa Una sola fuerza Del Cantón Turán Expresan su malestar Por las inundaciones A causa de estas fuertes lluvias Al menos 7 cuadras De la zona Están bajo el agua Durante el verano Es la vía principal Del sector Pero en invierno Transitar por esa ruta Resulta difícil Aún si lo hacen Caminando Un parche más cerca Por menos un día Pero la parte de aquí Un poquito más hondo Pero acá están Un poquito más altas ¿Qué me explica? Me sentimos Ay Dios mío Aquí me quedo abajo Sí No puedo sacar el pie Que me quedo un día Que aquí está lodo Aquí están un poquito Más o menos Riendo alto Pero aquí es más hondo Las motocicletas Eran las únicas Que ingresaban al sector Pero tras conocer Que en ciertos tramos Se torna profundo Optaron por evitar El ingreso Hasta la zona Ayer en la tarde Golpetón de 5 de la tarde Vino un señor Tratándose de meter En una moto A dejar a un pasajero Y a lo que se coge Y se mete Un poquito al lado izquierdo Donde hay un hueco Lamentablemente De metro 50 centímetros Y a lo que él Se trata de meter Y trata de esquivar Se va con todo Y se metió el hombre Que hasta la moto Se le llenó de agua Un carro de leche También se fue a pico No entran los tanqueros No hay transporte De ningún tipo Ni tristimotos Ni motos lineales No viene nada para acá Es la cooperativa Una sola fuerza En el cantón Durán Algunos sectores Ya cuentan con relleno Pero aseguran Que este espacio Que comprende Siete manzanas Ha quedado en la parte Más baja Y por ello Con cada lluvia Terminan en estas condiciones De atrás de nosotros Han rellenado Totalmente Cerca de Cerca de Cerca de 90, 80 cuadras Y nosotros Que somos siete cuadras Nosotros no nos toman en cuenta Todos los inviernos Es lo mismo Pasamos las mismas necesidades Las casas se nos han caído Este Y el agua sigue Sube y sube Es un peligro Porque aquí a partir de las siete de la noche No puede andar nadie en el agua Porque uno no sabe con qué se va a encontrar Hay culebras Hay toda clase El lagarto duerme en el puente Así cuando hacen los puentes Los vecinos aquí Vienen y se comen las gallinas Usted lo agarra a un lagarto Aquí y no lo va a soltar Aseguran que los pocos espacios Que cuentan con relleno Es debido a la iniciativa propia Ese trabajo de vecinos Les ha permitido llevar Hasta la energía eléctrica Sí Todo es autogestión Nos reunimos entre los vecinos Nos ponemos de acuerdo Claro que han habido inconvenientes Pero nosotros nos ponemos de acuerdo Y ya de las conexiones como sea Todo es autogestión De lo que es el sector Prácticamente la persona Se puede morir Porque prácticamente no Aquí no puede entrar ni la ambulancia No entran ni los carros Nada Y viven a la espera Que la legalización También les llegue Para que las obras avancen Lo antes posible Informó José Morales Yo me diría Que es una mamá muy trabajadora Que Que es muy amorosa Que tiene mucho carisma Y que sigue adelante Más adelante les presentaremos La historia de estos hermosos Quinti Visos Y su madre ejemplar Con quienes hemos compartido Desde su nacimiento Desde ese viernes El peaje en Ayuriquín Tendrá el valor de un dólar Y desde el próximo martes 16 de mayo El mismo costo tendrá el de Aloa Así lo acordaron Las prefecturas de Pichincha Y Santo Domingo Tras varias reuniones Mantenidas por el efecto Un dólar Es el precio que se pactó Para el cobro De cada uno De los dos peajes De la vía Aloa Santo Domingo Así lo acordaron Los prefectos De las provincias De Pichincha Y Santo Domingo Quienes han mantenido Reuniones para el efecto Desde el pasado lunes Se mantendrán los peajes Tanto de Aloa Y de Santo Domingo Un dólar Un dólar Un dólar Un costo total De toda la carretera Pagarán dos dólares Sumados los dos peajes El prefecto de la provincia Sáchila Giovanni Benítez Dijo que Del un dólar Que cobrarán En el peaje De Santo Domingo Alrededor de 45 centavos Se destinarán Para cubrir Parte de la deuda Del contrato del 2007 Que entre otras cosas Los compromete A dar mantenimiento A la vía Además Explicó Que se analiza La ampliación De los kilómetros De su jurisdicción Aspiramos Que en poco tiempo El ministerio Ya nos dé La aprobación De los estudios Y con esa aprobación Nosotros podamos Hacer ya El proceso contractual Nosotros tenemos que Se tiene previsto Que los dos gobiernos Provinciales Tanto el de Pichincha Como el de Santo Domingo Hagan un llamado Al gobierno nacional Para solicitar Alguna ayuda económica Vamos a pedir reunión Con el presidente Rafael Correa Con el presidente Entelecto Lenín Moreno Para mostrarle La situación Y obviamente Ojalá Podamos tener Aportes del gobierno Baroja precisó Que en el caso De Aloas El costo de un dólar Regirá desde el próximo Martes 16 de mayo Después de que se haga Una reforma legal Por lo que hasta que Eso ocurra Se mantendrá En vigencia La tarifa anterior Es decir Dos dólares En Quito Informó Andrea Urbiz El alcalde de Quito Mauricio Rodas No descarta tomar medidas Para la expropiación De ocho predios De San José del Condado Para la construcción Del metro Ante la negativa De los moradores De San José del Condado A la propuesta económica Que plantea El municipio de Quito En lo que respecta Al pago Por las expropiaciones Pero desde ya La decisión Es no permitir Que se siga ofendiendo Al noroccidente Y peor aún A San José del Condado El alcalde de Quito Mauricio Rodas Mencionó Que no se puede Anteponer el interés De unos pocos A una obra Que beneficiará A muchos Si bien es legítimo El interés individual En este caso De los propietarios De los ocho predios Que serán expropiados En San José del Condado Nosotros respetamos De ese legítimo Interés individual El interés individual Jamás puede estar Por encima Del interés colectivo A decirle El burgo maestre No descarta La posibilidad De tomar medidas Sancionatorias A los propietarios De estos ocho predios Pero antes de tomar Estas acciones Agotará Todos los diálogos Posibles Los procesos De expropiación Tienen etapas Y mecanismos Claramente establecidos En la ley Y nosotros Insisto No queremos llegar A hacer nada Por la fuerza Ese no es nuestro estilo Vamos a insistir En la vía Del diálogo Por supuesto Con la norma En la mano Además se refiere Que el incremento Del cero Al diez por ciento Al pago Que les correspondería Como indemnización Está dentro De la ley Nosotros estamos cumpliendo Y seguiremos cumpliendo Estrictamente Lo que establece La norma El pago De un justo precio Por los predios Que tienen que ser Habilitados Para la construcción De la obra Para el burgo maestre La construcción Del proyecto Que está a cargo Del cuerpo De ingenieros Del ejército Continuará Y se llevará A cabo Muestra de ello Sería el inicio A la licitación Para la compra De las cabinas En los lugares De las estaciones Se está avanzando Con la obra civil También se está avanzando Con etapas Muy importantes Del proyecto Como es El inicio Del proceso De licitación Para la compra Del material Electromecánico Es decir Las cabinas Los cables Del sistema teleférico Informó Patricia Aldaz Además El alcalde Dio por culminados Los trabajos De construcción Del puente Los pájaros Que forma parte De la prolongación De la avenida Simón Bolívar Túnel a Panamericana Norte Con la autopista Manuel Córdoba Con una inversión Que supera Los 16 millones De dólares Del puente Los pájaros Ubicados Sobre el río Monja Sector De San Antonio De Pichinca Es una realidad Este puente Fue construido Con la tecnología Más avanzada Una técnica Conocida Como lanzado De vigas Es un puente De 195 metros De longitud Con pilas De 35 metros De altura Es parte De la prolongación De la avenida Simón Bolívar Que conecta La Panamericana Norte Con la autopista Manuel Córdoba Galarza En la práctica Esto se traducirá En una enorme reducción En los tiempos De traslado Para los ciudadanos En la actualidad A uno le toma Entre 40 o 50 minutos Llegar desde la parroquia Calderón Hasta el sector De la mitad Del mundo Mientras que Una vez que Esta prolongación De la próxima prolongación De la Simón Bolívar Sea inaugurada Uno podrá realizar El mismo trayecto En apenas 15 O máximo 20 minutos El puente Los pájaros Tiene una longitud De 195 metros Un ancho de vía De 23,60 metros Compuesto de dos carriles Por sentido Y ciclovía De 2,17 metros Si estamos cumpliendo Cronogramas Obviamente Todas las obras Es normal que A veces tengan retrasos En ciertos aspectos Pero en general Hemos cumplido el cronograma Este puente Se ha cumplido En el tiempo Que estaba previsto Y como mencionó El señor alcalde El avance total De la obra Del 70% Ampliación de la vía Que beneficiará A las urbanizaciones Y barrios De San Francisco del Norte Camino de los Eucaliptos Marquesa y Ventimida Santa Clara Vez de Vista María Liga Deportiva Universitaria Barrio Emaps Catequillas Quebrada Colorado Y Alcantarilla Además de las parroquias Pomazqui Y San Antonio de Pichincha Informó Héctor Romero El supervisor De la agencia Metropolitana De Tránsito Fausto Miranda Desmintió publicaciones Realizadas a través De las redes sociales Sobre la supuesta Ubicación de nuevos Radares en la capital Y aclaró Que este tipo De dispositivos Se encuentran Únicamente En los ejes viales Dentro de la ciudad Digamos en el hipercentro Donde el límite de velocidad Es de 50 km por hora Para vehículos livianos No se van a instalar Radares de velocidad Y lo que si le pedimos A la ciudadanía Es que se informe Por los canales Que son oficiales La cuenta De la agencia Metropolitana De tránsito De tránsito O las cuentas Del municipio Están únicamente En las autopistas Llamémosle La Mariscal Sucre La Simón Bolívar Y la Ruta Viva Continuamos En el comercio Teve más del 50% De jóvenes En el país Son víctimas De algún tipo De violencia En el sistema Escolar Así lo reveló La primera investigación Sobre acoso escolar Realizada a esta La Nación Insultos Apodos ofensivos Difusión de secretos Amenazas Pérdidas constantes De pertenencias Y hasta golpes Son las características De la violencia Escolar En nuestro país Tres de cada Cinco estudiantes Entre once Y dieciocho años Afirman haber vivido Alguna de estas situaciones Es decir El 60% Cifra que ha encendido La alerta En el sistema educativo Las soluciones No pueden Tener una sola mirada Si no hay que mirarlo Todo en conjunto Porque el problema Es extremadamente complejo Son cambios sociales Que requiere Aunque no hay una diferencia Significativa Entre las escuelas Públicas Y privadas Ni tampoco Zonas urbanas O rurales Las aulas son El lugar De mayor cantidad De situaciones De acoso Seguidas por los recreos Muchos de estos Lamentables episodios Ocurren en presencia De testigos Y hasta amigos De los jóvenes Agredidos Cualquiera que vea Un acto violento Cualquiera que vea Violencia Diga pues no Esto lo tenemos Que cambiar Se trata de generar Contextos de convivencia Armónicos Donde todos Podamos sentirnos A gusto Y podamos Trabajar Estudiar O hacer Cualquiera actividad De la mejor manera En vista de las estadísticas Instituciones gubernamentales Y organizaciones internacionales Trabajarán En escala nacional Con los estudiantes Y sus familias En estrategias preventivas Que desnaturalicen La violencia Por ejemplo Crianza con ternura Un programa Que permite A los padres Descubrir El potencial De sus hijos Ayudarnos A que sean Agentes de CAMBA Estos datos Fueron parte De las conclusiones Obtenidas En la primera Investigación Sobre acoso escolar Realizada en el país Por el Ministerio De Educación Junto a la colaboración De UNICEF Y la organización Sin fines de lucro World Vision Informó Sofía Bintimilla En Guayaquil Un grupo de dirigentes Universitarios Y algunos bachilleros Realizaron un plantón En los bajos De la Cenecit Con el fin De pedir un cupo Para estudiar En la Universidad De Guayaquil El departamento De comunicación Emitió un boletín De prensa En el que se informó Que se abrirá Una nueva etapa A través de una lista De espera Que tendrá Dos postulaciones En los próximos días La PEWE Había convocado A un plantón Con el fin De exigir Un cupo Para los estudiantes Que superaron Los 800 puntos En su postulación A la Universidad Guayaquil Pero en cuestión De segundos Aquí hubo Dos protestas Las universidades No pueden ofrecer La cantidad De cupos Necesarios Porque no tienen Una fuerza grande De los estudiantes No quiere decir Que con un puntaje De 500 O 600 El estudiante Va a entrar A la carrera Que quiere Yo lo compreendo Dice el compañero De acá atrás Usted representa La Cenecit No, no, no Yo soy presidente De la facultad De administración ¿Por qué durante El tiempo De la intervención Nunca se esforzó La universidad Para agrandar Su infraestructura Y poder acoger La demanda Ajenas a la pugna Verbal Melanie y su madre Llegaron con su impotencia A cuestas Ella quería derecho Me habían dado un cupo Para una carrera Que yo no quería Claro, me tocó Aceptarla Por el motivo De que Si seguía esperando En la lista de espera No me iban a dar un cupo Ningún funcionario De la Cenecit Se pronunció Sobre el plantón Que se efectuó En los bajos Del edificio Joaquín Gallegos Lara Sin embargo El departamento De comunicación Emite un boletín De prensa En el que informó La apertura De una lista De espera A través De dos postulaciones Que se llevarán a cabo Del 12 al 15 de mayo Y también Del 21 Al 23 de mayo Luego Cuatro postulantes Ingresaron a las oficinas Para exponer sus casos Minutos más tarde Una madre Que aseguró Estar indignada Por el viacrucis Que debe enfrentar Su hija Camila Montó en cólera Yo le digo Ustedes me comen Al cuento chino Que arriba Para yo no exponer Lo que yo estoy Con coraje Ya de cuándo Estoy con eso Tenía que ser El mínimo De 800 Y dije Bueno Ya con eso Si me alcanza Postulé Y todo Esperé Las respuestas Pero me dice Que sí Que no hay cupo Que es de 950 Para medicina Informó Jorge Escobar El embarazo adolescente Puede representar Un riesgo Para la madre Y el niño Cuando sus cuerpos No están ni física Ni emocionalmente preparados Conozca algunas Alternativas De prevención Las citas De embarazo adolescente Son alarmantes En el Ecuador Hasta el año 2015 Se reportaron 2267 embarazos De jóvenes Entre los 10 A los 14 años Estadísticas son Realmente preocupantes Se han duplicado En los casos De embarazos adolescentes Y uno de los indicadores Más graves Es que se ha disminuido El rango de edad Es decir Están siendo Ya madres Más jóvenes Pero ¿Hay como prevenirlos? Los expertos cuentan Que el rol de los padres Es fundamental Para prevenirlo Lo importante Entre la comunicación Los padres Y el adolescente Es referir a negociaciones Lo que siempre se debe trabajar Es que desde niños Debemos informar A la persona Que el cuidado Y la relación Que tenemos De nuestro propio cuerpo Es íntimo Y también Permitir que los niños Y los jóvenes Hablen Porque a veces De pronto Les hacemos callar O duermamos silencio Es importante Además Formar el carácter Del adolescente Para que se refuerce Su autovaloración Y así Tome decisiones Acertadas El reconocimiento En que el adolescente Está autodescubriéndose Se le permita Que pueda Ir elaborando Sus propios recursos Personales De autovaloración De auto reconocerse Si lo que nosotros También podemos llamar El valorarse Y es que el embarazo En la adolescencia Puede traer consigo Efectos físicos Y psicológicos El apoyo De los padres Es primordial Y es buscar Espacios especializados Para atención De salud Orientación psicológica Para el adolescente Es muy importante Que ella sepa Que en la situación Que se ha intentado Que es fuerte Para su edad Pueda también Reconocer Que si hay alternativas Para poder salir adelante Para ello Lo mejor es la prevención Y una alternativa Para quienes Han decidido Empezar su vida sexual Es la planificación Familiar Hay múltiples Y hay que ver El método Que se adapte A cada paciente Si es muy joven Desde hormonales Métodos de barrera Tipo condones Yo no aconsejaría Dispositivos Porque son mujeres Que no han tenido niños Tampoco implantes Por su alta carga hormonal La idea de las autoridades Y ONGs Es reducir el embarazo Adolescente Por el alto índice De riesgo Al que podría someterse La madre y el niño Al no estar preparados Ni física Ni emocionalmente Tenemos el trabajo Con la Secretaría de Salud Apoyando la Casa Saúder Pegapul En el centro histórico Pero también Tenemos centros De desarrollo infantil En algunos colegios Municipales Para que las madres Puedan dejar a sus hijos Y de esa manera Continuar sus estudios Informó Alison Corral Ella es la que me dio La vida Que ella Mándonos la comida Es como Que Si yo fuera el sol Y ella los planetas Que quieran Me regalarme Que lindas palabras De estos quintillizos En el día De la madre Se lo dicen A Paulina Suaste Quien ha sido Un ejemplo Para estos menores La historia De ellos Les contaremos Al regresar De la pausa Con estos ángeles Paulina Suaste Es madre de quintillizos Su amor Y tenacidad Han sido su motor Para sacar adelante A sus pequeños Conozcamos Esta linda historia De vida Paulina es la heroína De su hogar El trabajo De esta mujer Es multifacético Más aún Cuando sus labores Inician A las 5 y 30 De la mañana Y finalizan Casi a las 11 De la noche Su vida Cambió hace 8 años Cuando con su esposo Decidieron tener Un segundo hijo Pero la sorpresa Se la llevaron El día del parto Los doctores Les habían dicho Que eran 4 Pero en la final Nacieron 5 angelitos Entonces Fue una sorpresa Muy grande En el quirófano Para todas las personas Que estaban ahí Que eran 4 pediatras 4 ginecólogos 4 termocunas Entonces Había enfermeras Y todo Y fue una gran sorpresa Para todos Que ella saliera Fue la quinta Que salió En el día De la cesárea Recordemos Que fuimos Testigos De sus primeros pasos Sus primeros dientes Cuando aprendieron A decir mamá Y su inquietud Por conocer el mundo De cuando tenían Un año de nacidos Los quintillizos Satisfacciones También hemos tenido Determinedades respiratorias Como todo niño Pues no Pero hemos salido Adelante Con la bendición De Dios Pero la rutina De pañales Y biberones Quedó atrás Ahora con la bendición De un beso En la frente Paulina Despierta a Anthony Jaqueline Samantha Paulina Anaí Y su hijo mayor Ismael Para que se alisten Tiendan su cama Se vistan Y vayan a desayunar Esta madre Es maestra Amiga Secretaria Trojer Cariñosa Y algo más Pienso que es una mujer Que tiene sueños Que su mayor anhelo Es verlos triunfar Verlos felices Verlos con una carrera Verlos Que culminen Sus sueños Culminen sus anhelos Y que sean felices La historia no termina aquí Les peina perfuma Y les hace sus lancheras En el comedor Y todo está listo Para la nueva aventura Y les a dejar a la escuela En una furgoneta Que adquirieron hace mucho tiempo En el camino Todos rezan Y piden al cielo Por la familia Bendice nuestro hogar Bendice nuestra familia Dale la salud A todas las personas Que lo necesitan Pasada la una de la tarde Lo retira de la escuela Y ya en la casa Bajan del vehículo Enumerándose Venga acá Vamos Uno Cinco Tienes Dos Tres Cuatro Cinco Esta mamita Esta mamita está tan orgullosa De sus pequeños Pero sus hijitos También están de edita Yo les diría Que es una mamá Muy trabajadora Que es muy amorosa Que tiene mucho carisma Y que sigue adelante Es como Que Si yo fuera el sol Y ella en los planetas Que serán Mientras que Paulina Es la sorpresa De la familia Ella Ella es la que me dio la vida Que ella Manó La comida La ropa Los útiles escolares El amor Y la tranquilidad El amor La paciencia La fuerza No han faltado En esta familia Quien le ha dado la mano A Paulina Y también vivió La locura De los cinco hijos Es su esposo Nos complementamos De muchas cosas De muchas cosas Aprendemos A sobrellevarnos Y luchamos juntos Que difícil terminar Esta historia En esta casa No existe el silencio Una madre Ha hecho Que cinco angelitos Ahora disfruten De varias actividades Mujeres Desemplares Que pese a los momentos Duros Y situaciones De económicas Fuertes El amor De una madre Sobrepasa todo Feliz día Informó Priscila Cadena Antes de finalizar Este informativo Amigos Les invito a revisar La portada Del día de mañana Viernes 12 de mayo De 2017 De diario El Comercio Un mayor gasto fiscal Incluso la economía En abril La asamblea Cerró su periodo Con 73 proyectos Legales aprobados Seis figuras Resaltan En la cúpula De Lenin Moreno El nuevo presidente De la república Solo dos tarifas De peaje Regirán En la vía Loa 39 fallecidos En Venezuela En 40 días De protesta En lo internacional Y Baca Ofrece ser Implacable Con la corrupción Estos son parte De los temas Que tendrá usted En la portada De diario El Comercio Del día Mañana Viernes Muchísimas gracias Por acompañarnos Una excelente noche Y un abrazo Adiós Adiós Adiós